¿Qué es un equipo de personas sordas? En el 1970 ya fundamos la asociación como tal de personas sordas en la calle Caballero. Y bueno, creamos un club de deporte, estuvimos colaborando, jugábamos contra el Málaga, contra el Sevilla, contra el Córdoba, contra el Granada. En el Estadio Domecq también jugamos y en los aniversarios quedábamos allí para jugar partidos. Y también en el campo de Santa Fe también jugábamos y hacíamos encuentros a nivel andaluz, conseguimos ser los campeones tres veces de Andalucía. Y bueno, pues conseguíamos muchos premios y así estuvimos jugando hasta que ya por fin fue oficial el CIF. Y empezaron en el 2007, es cuando se registró el club como tal con su CIF y se fundó, gracias a Alejandro, el Club de Deportes para Sordos. Hasta ahora que José Luis es el actual presidente, nuestro presidente nuevo. Un aplauso. Nuestra idea del club es que queremos contactar con el Club Deportivo de Jerez y nuestro objetivo es hacer un convenio porque hay muchas personas sordas que son socios dentro de aquí de Jerez y no pueden participar en asamblea porque claro no hay intérprete, no es accesible, las autoridades, las presentaciones, las personas sordas no pueden acceder. Entonces queremos hacer este convenio con el objetivo de que los sordos también tengamos derechos en la voz, en la asamblea, podamos participar. Eso por una parte. Y luego también queremos hacer un convenio para que se vea que hay dificultades en cuanto a la competición porque tenemos muy pocas subvenciones, tampoco tenemos equipamiento, tenemos muy poca ayuda económica y nos gustaría hacer un convenio con la fundación para que, bueno, nos fuese más fácil competir a nivel andaluz, pero también a nivel estatal. Hay muchas oportunidades de participar con la selección española, por ejemplo, de fútbol sala. Hace poco hubo el campeonato de Europa y dentro de poco también es el mundial. Y bueno, son los Juegos Olímpicos de personas sordas también. No es solo de fútbol, hay varios deportes. Entonces nos gustaría hacer un convenio para en el futuro fomentar más el deporte y las oportunidades. También nos gustaría buscar en toda la provincia de Cádiz a las personas con discapacidad auditiva, pero no solo los que usen la lengua de signo, aunque no sepa lengua de signo, que también tengan cualquier discapacidad auditiva y puedan participar. Y también que hayan becas, que es una beca en la que puedes mejorar tu calidad y seguir avanzando. Este es nuestro objetivo básico. En otras provincias de España, que con fundaciones de profesionales tienen un convenio firmado, entonces tienen más facilidades, porque para nivel competición compiten a niveles superiores. Por ejemplo, el de Huelva tiene un presupuesto de 80.000 euros al año y entonces, claro, para competir a nivel europeo, pues pueden hacerlo. Aquí en Jerez no tenemos nada de subvención y bueno, somos los jugadores los que pagamos todo de nuestro bolsillo. Entonces tenemos muchas dificultades. Esperamos que pronto cambie la situación y mejore. Nosotros jugamos todas las personas de la provincia de Cádiz, que nos encontramos aquí. Sí, es verdad, lo que ha pasado, es curioso. Bueno, hay adaptaciones, tenemos adaptaciones y no hay ningún problema. Por ejemplo, el árbitro, pues lo que nosotros tenemos, lo sustituimos, está el silbato también, pero lo tenemos también como un pañuelo para poder que sea visual. Antes no había, pero ahora, bueno, ya nos hemos adaptado y nos va perfecto ese método. Quiero agradecer al Jerez Deportivo Fútbol Club por dedicar a la Asociación de Personas Sordas el partido. La verdad es que estamos muy emocionados y queremos asistir y verlo y esperamos que ganéis. Buena suerte, Jerez.